Me toca cualquier clase de cobertura sobre cualquier tema y se me acercan mis queridos jubilados y charlamos un ratito y ahí, por supuesto, le pongo la oreja un ratito para escucharlos, porque también necesitan, aunque sea mínimamente eso por parte de nosotros, aunque sea poder escucharlos. Y te dicen, ¿cómo hago, Gustavo? Yo no tengo respuesta, soy periodista, me encantaría dar una respuesta y no la tengo. Entonces, más que palmearle la espalda y decirle fuerza y te quiero y vamos y tengamos esperanza, ¿qué le vas a decir? ¿Cómo hace un jubilado buena mínima? Pero, insisto, y lo tengo a Eugenio Semino, que ustedes saben que lo respeto muchísimo, defensor de la tercera edad, seguramente va a coincidir conmigo. No es que los jubilados hoy se levantaron por esta medida y no pueden morfar. Claro. Esto viene de largo. Que, por supuesto, vos movés, ¿no? Pero hoy están peor, pero digo, están en el fondo del mar hace mucho tiempo y es muy injusto lo que vive nuestro jubilado. Y ahora veremos qué medidas se puede llegar a tomar, pero igualmente de todas maneras va a ser una medida que no va a alcanzar. Lo tenemos en línea, Eugenio, un placer tenerte. Gracias, Eugenio, por estar ahí. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Son muy amables, como siempre. Un abrazo para todos. Estoy preocupado vos también, claramente, ¿no? Sí, mira, y vos lo decías, hay que poner en contexto, ¿no? Hay 8 millones de argentinos y argentinas, 8 millones, de los cuales 5 millones, inclusive antes de asumir este gobierno, ¿no? 5 millones cobran este mes un haber mínimo de 105.000 pesos, más un bono por este mes de 55.000 pesos. Es decir, 160.000 pesos. Hay 2 millones más, que eran los jubilados que tenían haber medios, 150.000 pesos o un poco más, que no tuvieron ningún bono, por lo cual hoy están cobrando una media entre 170 y 180.000 pesos. Y un millón más, de quienes menos se habla todavía, son las personas con discapacidad, cuyas pensiones no contributivas equivalen al 80% de la jubilación mínima. Es decir, hoy están cobrando 83.000 pesos. Digo, en este contexto, tenemos que tener en cuenta que esos 8 millones de argentinos no están bajo la línea de pobreza, están bajo la línea de indigencia. Esa línea es de 200.000 pesos. Exactamente. Por lo cual, la situación no empezó espontáneamente, porque inclusive, para agregar, no dramatismo, sino para escribir, esa gente tampoco tiene prestaciones de salud como las necesitan. Tenemos pilas de ellos, pacientes que están esperando tratamientos oncológicos, por drogas que no interesan el país, que están esperando un estén para una intervención cardiovascular, que están esperando válvulas para el plazo de ese tipo de intervenciones quirúrgicas. No hay en el país. Esto que viene, ya de muchos meses, porque te dan explicaciones administrativas, etc. Porque como no hay dólares, entonces la importación, entonces, y durante los entonces, los pacientes siguen muriendo. Es decir, sufren y se mueren. Y encima no pueden comer o comprar medicamentos. Esto estuvo al margen, inclusive, los debates políticos, no fue tema de campaña. Una campaña eterna que duró meses. Ministro que lapidaba los recursos de la propia seguridad social, refiero a Sergio Massa, haciendo su campaña, y ajustando, y esto va a tener en cuenta, ajustando la economía sobre ese sector frágil al cual estoy refiriendo. Y pruebas al canto, la seguridad social hacia el 2019 ocupaba 8 puntos del punto de bruto interno. Hoy ocupa 5 puntos y medio. Ese punto y medio es el ajuste que se vino haciendo sobre el sector. Sobre un sector que no tiene capacidad de lobby, no puede cortar la de julio, los sindicistas, para ellos no existen, aunque son todos viejos. Y pasa ahora. Porque el ministro, en su primer, el nuevo ministro de Economía, perdón, cuando anunció los 10 puntos de su programa, de lo que va a ser, no dijo nada de los jubilados. Es más, el otro día nos preguntaban los jubilados qué pasa con nosotros. Sí, y vos sabés que la reacción en la calle fue espontánea, porque a mí me tocó unos minutos después de escucharlo al ministro, salir a la calle, imagínate esto que vos decís, los jubilados me agarraban. Claro, lo que te dicen en el gobierno es que él no dijo nada porque el nuevo recálculo lo tiene que tratar el Congreso, por lo tanto, no era una medida del gobierno. No sé si es así, explícame vos si puede haber algo de razón en eso que me decís. Mira, él tiene una fuerte contradicción. Siente que la derecha de los nuevos funcionarios en términos de lo que dicen quiere mejorar la situación o paliar la situación del jubilado, pero a su vez está metido en una paradoja porque los cinco puntos que quiere descontar del gasto público del gobierno hay medio punto que es la seguridad social. Esta es una contradicción. Es decir, a ver, es como tratar de bajarse el pantalón y ajustarse el cinturón a la vez. Ahora bien, acá el problema. Sale al otro día y habla de la fórmula de movilidad. Dice, voy a suspender la fórmula de movilidad y voy a mandar a la Congreso una nueva fórmula y voy a dar por decreto los aumentos de mayor porcentual de lo que está dando la fórmula que es una porquería cosa que coincidimos, lo es. Es más, esta fórmula, diputada Gélez de Vallejo cuando la defendieron, se negaron a lo que habíamos opinado todos los que fuimos invitados a dar una opinión como técnicos a poner una cláusula de garantía por inflación. El cargador del dictado Carlos Gélez decía, no, con esta fórmula los jubilantes van a ganar plata. Bueno, te cuento que en cuatro años de la administración anterior los saberes jubilatorios perdieron el 80% de su poder adquisitivo. desde el último año en este hasta diciembre ya el 40%. Así que es cierto lo que dice el ministro que es mala la fórmula. Pero si la suspende lo que va a hacer la película de Freddy Krueger 2 porque lo primero que hizo el anterior programa presidencial Alberto Fernández en el mes de diciembre del 19 suspender la fórmula de movilidad jubilatoria sobre pretexto de algo que sí realmente había pasado con la anterior fórmula a ese momento habían perdido 20 puntos cuando hubo inflación alta en el 18 y 19. Dijo, yo voy a recuperar así a su campaña diciendo, voy a recuperar los 20 puntos para jubilar. No solo que no pasó eso sino que los jubilados perdieron como decía y por otra parte cuando dio en el 20 20 por respectos de necesidad y urgencia los porcentajes totalmente discrecionales acható la pirámide dio algunos un porcentaje a otros entre otras cosas generó algo que sí hasta el día de hoy 200.000 juicios descubriados que están litigando por la deferencia y todas las cámaras federales que le dieron razón están en la corte el Estado va a pagar los desaguisados de estos funcionarios que uno debe estar comiendo tapas en España ahora. Sí, sí. Ahora bien, me puedo hacer el ministro, ayer me me invitaron de varios bloques a charlar del tema con diputados y que muchos no quieren derogar la forma no porque la fórmula no porque sea buena sino porque esta experiencia es reciente la discrecionalidad nunca acompaña al derecho entonces yo les comentaba algo que es de sentido común la fórmula lo que genera es un piso no un piso es decir el actual ministro de economía puede pervivir con esa fórmula para que nos entiendan los oyentes si la fórmula da 10 en marzo digamos y la inflación y todo y la que es un desastre el resultado el ministro sobre esos 10 puede dar 30 más nada se impide pero da seguridad jurídica y en paralelo pueden mandar el proyecto que quiera al Congreso con la fórmula que le parezca que yo simplemente por experiencia de viejo listo para hacer todas las fórmulas y todas los años de alta inflación superiores Eugenio ¿cómo lo saluda? perdón que lo interrumpa porque estaba pensando dentro de estas 10 medidas que ya todos conocemos y ya hemos empezado a vivir la experiencia con estas cuestiones digo como usted bien dijo no hay ninguna cable de los jubilados y ¿qué noticias tiene? usted seguramente capaz que seguramente sin duda lo reclamó sobre el pago del bono en enero porque hay una cosa que también hay que decir por cada 100 pesos que recibe un jubilado hoy son 50 pesos porque uno habla uno habla de la devaluación y demás pero en realidad los 100 mangos que hoy tenemos en el boncillo antes de ayer eran 200 digo y eso en un jubilado es realmente tremendo por todo lo que implica con el bono que encima es una limosna ¿no? los cobran o no en enero ¿qué noticias tiene al respecto a eso? nosotros lo reclamamos antes que nosotros siempre estemos en contra del bono porque es un pago no remunerativo pero ante esta situación es un salvavida que tiene que estar integrado a la verde haberlo estado y las mínimas serían el doble pero obviamente ante esta situación no se puede dejar de pagar es más debiera ser mayor a los 55 mil por lo que usted señalaba porque todo lo que describía yo al otro día el discurso del ministro era doble peor por eso pensó que se convirtió en el 50 creo que el bono no se puede dejar de pagar y por otra parte sostenemos que falta hay en el sistema a diferencia de otras cajas por lo siguiente existe el fondo de garantía y sustentabilidad desde 2009 todas las administraciones lo usaron para financiar cuestiones que nada tienen que ver con los jubilados más allá que está concebido como fondo anticíclico y en la ley orgánica dice que sólo puede utilizarse para cubrir la pérdida de poder adquisitivo de los beneficios en momentos de crisis allá si esto no lo es decidieron que se usó para esto no tenemos claro porque hace dos años que no nos rinden el fondo es decir el seguimiento de las instituciones como la mía como el congreso de la nación cuánto hay en el fondo y cuántos papeles hay en el fondo claro digo Eugenio si si cerraste la idea que tenías y te hago una pregunta lo que haya hay que repartirlo ante los jubilados es decir el único lugar seguro nos enteramos que hace dos semanas le habían mandado plata a YPF del fondo para dibujar el balance de YPF entonces bueno eso vaya 100.000 vaya a 1.000 vaya a 10 hay que repartirlo quienes hoy se están muriendo de hambre y no pueden comprar medicamentos a los jubilados ¿es tan severa la situación Eugenio que te comprometo si podés por supuesto a través de nuestra producción ir poniéndote al aire en la medida de lo posible para ir entendiendo un poquito más nosotros tenemos una audiencia muy grande de jubilados que ya me están llenando de preguntas y evidentemente es importante tenerte porque qué sé yo sos el representante de ellos soy un viejo más ya lo sé ya lo sé pero bueno por lo menos para ayudarlos y ayudarnos a nosotros a entender un poquito más donde estamos parados te mandamos un abrazo grande Eugenio gracias como siempre lo mejor para vos si no nos vemos antes del fin de año el mejor es pasa que no vamos a escuchar nos vamos a ver seguro mi amigo nos vamos a ver seguro probablemente la situación abrazo abrazo el defensor del pueblo de la tercera edad como siempre el hombre que entiende que trabaja que hace las presentaciones a rigor por supuesto con un poder limitado no es quien resuelve los problemas sino quien te dice donde estamos te alerta te alerta sobre lo que te alerta te explica trata de entender hace por supuesto las presentaciones pertinentes pero digo no 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 tiene la lapicera como se dice tal cual tal cual pero ahí lo tenés al defensor de la tercera edad con un trabajo descomunal de la tercera edad